En época de lluvias las enfermedades respiratorias son las más comunes debido a los brotes de resfriados y gripe, por lo que debemos siempre prevenir y cuidar de nuestra salud. Hoy el amo de casa te dará los siguientes consejos. Opte por zapatos cerrados y cerciórate de que la suela sea antideslizante para evitar caídas. Los zapatos cerrados evitan que los pies se mojen y te protegen de accidentes con materiales cortopunzantes que puede arrastrar la lluvia. Aquí está frío. Eviten lo posible cambiar bruscamente de temperaturas. Estar en un ambiente frío como este por el aire acondicionado y salir a la temperatura elevada de la calle o viceversa puede ser muy perjudicial para la salud. Nunca olvides llevar tu paraguas y hasta un impermeable así sea que al momento de salir esté soleado. En estas épocas las lluvias son impredecibles y hay que estar prevenidos. Listo. Si no hemos podido evitar mojarnos con la lluvia para evitar enfermarse, quítese toda la ropa mojada y tome un baño de agua tibia. Y por último, beba un té caliente como lo estoy haciendo yo. Esta práctica permite quitar el frío del cuerpo. Soy el amo de casa del Club de la Mañana. Hasta la próxima.